Todas las frutas y verduras son buenas para la salud, pero algunas son más poderosas que otras. Alfalfa, una porción aporta menos de 10 calorías, casi nada. Contiene fotoquímicos llamados saponinas, que nos protegen contra el cáncer y ayudan a reducir el colesterol. Manzana, es entre las frutas la fuente más rica de pectina, una fibra soluble que ha demostrado reducir la presión arterial. El colesterol, el riesgo de cáncer de colon y de mama. Aguacate, con solo medio aguacate aportas más de 4 gramos de fibra y el 15% de la ingesta diaria recomendada de ácido fólico. Es libre en colesterol y rico en grasas monoinsaturadas y potasio. También está recomendada para la salud del corazón. Arándanos, son conocidos por protegernos de las infecciones de las vías urinarias, pero, ¿sabías que también pueden mejorar el colesterol y ayudar en la recuperación de los accidentes cerebrovasculares? Por su parte, el jugo de arándanos demostró ser eficaz para hacer más potentes los medicamentos contra el cáncer. Naranja, una naranja mediana nos brinda toda la vitamina C que necesitamos en un día y nos ayuda a combatir el cáncer. Conviene consumirla en su forma natural. Investigadores italianos descubrieron que las personas tenían una mayor protección antioxidante después de beber jugo de naranja exprimido que al tomar líquidos fortificados con vitamina C. Además, esta fruta es una buena fuente de fibra, potasio, calcio, ácido fólico y otras vitaminas del grupo B. Calabaza, es rica en fibra y betacarotenos, que se convierten en vitamina A en el cuerpo, lo que reduce el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. También aporta potasio, que puede ayudar a prevenir la presión arterial alta. Frambuesas, media taza de estas vallas ofrece 4 gramos de fibra y más del 25% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. También contienen un poderoso arsenal de antioxidantes, incluidos los miembros de la familia de antocianinas, que le dan a las frambuesas su color rojo rubí y sus propiedades antimicrobianas. Espinaca, sus poderosos antioxidantes demostraron combatir el cáncer de ovario, de mama y de colon. Otros estudios indicaron que detiene la disminución de la función del cerebro asociada con el envejecimiento y protege al corazón de las enfermedades cardiovasculares. Amigos de Plano Informativo, estas son solo algunas de las frutas y verduras para combatir enfermedades. Hay que incluirlas en la dieta. Yo soy Natalia Narváez y no olvides visitar nuestra página www.planoinformativo.com de navegar por nuestras diferentes redes sociales y de suscribirte a este, nuestro canal de YouTube.